en Colastiné Norte, precisamente en la vía muerta, donde está este pescador siendo buscado intensamente por personal policial con una lancha. Tenemos entendido que también hay un buzo táctico en esto que tiene que ver con el río Colastiné, buscando un pescador que alrededor de las 11 de la mañana cayó al río y todavía no se sabe de él. Estamos hablando de un joven de 25 años y nos vamos a acercar a ver algunos de los familiares que están aquí presentes, primos y también está la mujer, que le vamos a agradecer estos minutos. Bueno, ¿cómo estás? Es una manera de decir, pero es realmente muy grave lo que ha pasado. Me imagino tu desesperación de lo que pasó hoy. ¿Qué no podés contar? No, estamos mal desde hoy que no encontramos que vengan a auxiliar los vecinos. Una sola nomás, no sé, mucha lancha, perdé de la policía. Dice que repitura ni nada de eso. Nosotros venimos como a reclamar que vengan más gente. Porque dicen que hasta las 7 no me iban a estar con el cumbar. Hoy ya estaba en la búsqueda. Nosotros estamos mal, mal porque para nosotros, para mí como mujer, él fundió y está ahí y no quieren seguir buscando ni nada. Él estaba pescando alrededor de las 11 de la mañana, me decía. Sí, estaba pescando. Él siempre se da recorrido. Así como ahora subió el agua, fue a ver, a fijarse. Siempre le encanta. A él le gustaba la isla, le gusta siempre. Yo vi que él me hacía ceña y se quedó en el agua. Yo me fui a decirlo, me fui a avisarle al hermano y a la cuñada. Cuando volvimos otra vez arriba de la defensa no lo vimos más. Ahí recurrimos a la policía, a los vecinos, a todos. Me decías que todos los vecinos, dentro de lo que pueden, están ayudando a la misma búsqueda. Sí, es cierto. Más los vecinos que los que tienen que venir a hacer su trabajo. Por eso estamos teniendo más refuerzo, para que no abandone la búsqueda ahora que se está lleno de noche tampoco. Nosotros lo queremos encontrar. Sano, vivo, como estés, lo queremos. Yo lo quiero. Porque él está ahí, ahí nomás está él. Efectivamente hay una lancha con un museo tráctico, pero es personal policial. Lo que piden concretamente es que vengan perfectos también, parte de la prefectura naval argentina, a jugar con la búsqueda. Claro, nosotros queremos eso. Porque hay una zona ahí se viene. Mira, nosotros estamos viendo que se dirige la chaca. Así que muchas búsquedas no van a hacer. Pero donde están buscando el rastrillaje es por esa zona donde se cayó este joven de 25 años, ¿me decías? Sí, de mi marido, sí. Ahí, ahí. A donde están buscando ellos, ahí. Pero nosotros decimos que busquen más para allá porque la patrita está más para allá. No, nos buscan ahí. Están buscando, pero buscan con piragua. Y las piragua no pueden hacer nada. O sea, diría yo que tiene que venir prefectura para buscar bien un bus o todas esas cosas. No, 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 no encontramos prefectura. Vienen y me dicen que pereemos, que dejemos que ellos hagan su trabajo. Yo estoy dejando que hagan su trabajo. Pero acá no puedo quedar tranquila hasta que no lo cuente. Últimamente te vas a quedar acá hasta que tengas alguna novedad. Sí, es cierto, me voy a quedar acá. Y a mi marido yo no lo voy a dejar. Como sea, quiero que lo busquen. Si no, me voy yo. Me voy yo, así, con una piragua. Pero no, no hay alguien, no. A ver la respuesta que me dan. Bueno, gracias. A través de ahí, vamos a mediatizar esto para ver si pueden darme una ayuda. Bueno, gracias a ustedes. Ahí está, Jerry. Una palabra desesperante de la mujer de 25 años que es buscado, en este caso, por personal policial. Es una lancha con un efectivo y con un buzo táctico. En este momento están rastriciando aquí la zona y, bueno, y el reclamo luego también de la familia para pedir refuerzo, en este caso, de prefectura que se acerca aquí de la zona. Estamos en la ciudad muerta, con el destino norte, buscando personal policial. A este joven de 25 años, un pescador, que estaba recorriendo el agua, en este caso, del río Corastiné y que terminó cayendo y que todavía no se sabe de su paradero. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana y, bueno, ahí la escuchábamos a la mujer, tristemente, dando este relato. Juli, por lo que relataba recién esta señora, le alcanzó a hacer señas antes de crecer agua, ¿no? Claro, sí, porque ellos estaban viendo cuando este pescador estaba trabajando en el lugar y alcanzó, sí, 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 a dar señas. De cuando, justamente, se hundía en esta parte de la mía de muerte. Por eso, rápidamente, dieron aviso a los vecinos y a la policía. Llegó rápido, por lo que nos han comentado, pero, bueno, efectivamente no alcanza. No alcanza solamente con un buzo táctico de la búsqueda y, de verdad, lo que también mencionaba. Estamos cerca de las 6 de la tarde, ya queda un poco de luz solar y, bueno, que se puede terminar la búsqueda del día de hoy y eso va a dificultar muchísimo a la situación de este joven. Reiteramos, desde 25 años. Sí, un dato no menor. La verdad que es una situación, me imagino, esperante para la familia. Además, bueno, la situación y este pedido también, bueno, de búsqueda intensa. Veremos qué pasa también cuando caiga la noche, ¿no? Seguramente, bueno, se debe estar agradeciendo todo lo que tiene que ver con la situación climática, de que ha parado de llover. Así que, bueno, Juli, te agradecemos un montón por la información y vamos a seguir al tanto de este hecho. Vale, un beso. Hasta luego.